Gracias a la familia aquí también, que ellos han hecho todo el esfuerzo, al hermano que está allá en Estados Unidos, a Felipe Neri, por decidirse a hacer este evento de la imagen del apóstol Santiago. Sabemos que esta imagen del apóstol Santiago, él ha hecho muchos milagros y lo sigue haciendo todavía. Así es que todavía nosotros tenemos que confiar que el apóstol Santiago es un apóstol que intercede por cada uno de nosotros. Así es que en esta mañana nos vamos a sentir alegres, contentos y gozosos con nuestro Padre Celestial. Nos vamos a poner en pie para entonar un canto de entrada. ¡Gracias! 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 Oremos. Dios Todopoderoso, que pedimos esta mañana que envíen la fuerza al Espíritu Santo y se quede con cada uno de nosotros. Al escuchar de tu palabra, amado Dios, te ponemos en tus manos las intenciones de este día y por cada uno de los inmigrantes también. Todo esto te lo pedimos y que vivimos y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la Carta de los Hechos. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos. Porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los doces se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Confiemos esta tarea mientras que nosotros que dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo. A Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenaz y Nicolás, que eran un presilecto de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y le impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía el número de los discípulos en Jerusalén, aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. Bueno, festejan al Señor, con los gustos le deben alabar. Denle gracias, tocando la guitarra, al sol de la arpa, entonenle canciones. Entonen para él un canto nuevo, acompañen la oración con bella música. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Pues recta es la palabra del Señor y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su gracia. Por su palabra surgieron los cielos y por su aliento todas las estrellas. Junta el agua el mar como en un frasco y almacena las aguas del océano. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Tema al Señor la tierra entera y tiemblen ante él sus habitantes. Pues él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Malobra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones. Pero el proyecto del Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que le esconde como herencia. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. Mira al Señor de lo alto de los cielos y contempla a los hijos de los hombres. Del lugar en que vive está observando y todos los que habitan en la tierra. El que solo formó sus corazones, el que escudriña todas sus acciones. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. No salva al rey lo inmenso de sus tropas, ni su gran fuerza libre al que combate. No es verdad que un caballo sirve para triunfar. No salvará al jinete ni un solo, ni todo su brillo. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que le temen, aleluya. De tu le santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cajajaú. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos y empezaron a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían reunido como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y se llenaron de espanto. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla donde se dirigían. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bien, bien. Bien, buenos días hermanos y bienvenidos a este hogar que ha sido bendecido hoy con la palabra del Señor y cada uno de nosotros los que hoy nos reunimos en su nombre, ¿verdad? Es para darle gloria y honra a nuestro Dios y también compartir esa fe que nosotros tenemos. La fe que nosotros sentimos a través de los santos, porque ellos son unos intercedores ante Dios. Eso lo tenemos claro, que el que hace la obra es Dios a través de los santos, ¿verdad? Y lo que tenemos acá es una imagen, es una imagen nada más, ¿verdad? Es la que representa al apóstol Santiago. Entonces, pero, el centro, vamos, que es el santo evangelio de este día. Hoy nos habla el Señor de no tener miedo. Que no tengamos miedo, ¿verdad? Las circunstancias que a veces nos, se nos presentan. Hay muchos casos, hay diferentes temores, ¿verdad? Sentimos miedo. Miedo. ¿Alguien de ustedes no ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién de ustedes no ha sentido miedo? Todos, ¿verdad? Sentimos miedo. De cualquier modo sentimos temor. Y vemos a estos hombres, ¿verdad? Que eran preparados por Dios. Ellos estaban preparados, pues. Pero llegó un momento que ellos sintieron miedo. Ellos sintieron miedo y también se descuidaron tanto, ¿verdad? Que ellos pensaron que Jesús iba con ellos en la barca, que no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Y vemos que como, de repente, ¿verdad? Se vino aquella gran... ¿Qué decía el santo evangelio? Que se vino una gran... ¿qué? Una gran tempestad, ¿verdad? En el mar. Que dice que ellos sentían miedo. Pero no fue tanto eso, sino el miedo más grande que ellos sintieron fue cuando vieron ir a Jesús. Caminando, dice, sobre las aguas, ¿verdad? Entonces ellos pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Entonces, según ellos, ¿verdad? Que era un fantasma. Y por eso ellos sintieron tanto miedo. Y a veces nos pasa igual, ¿verdad? A veces sentimos miedo. Miedo a tantas cosas. Puede ser una enfermedad, ¿verdad? A veces estamos tan alejados de nuestro Dios que nos olvidamos de Él. Nos olvidamos por completo. Y cuando nos viene la prueba, entonces decimos, clamarle al Señor y va a declamarle a Dios. Pero mientras estamos todos tranquilos, no. No existe Dios para nosotros. A veces nos descuidamos tanto, ¿verdad? Que el día domingo no le apartamos para ir a escuchar Palabra de Dios. Donde deberíamos ir, ¿verdad? Todos los domingos a escuchar Palabra de Dios. O ir a la misa. Apartar ese día para el Señor porque es consagrado para Él. Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor. Que no nos olvidemos de Él, ¿verdad? Que si no que estemos centrados en su Palabra. Porque en su Palabra ahí está Él, está su presencia. Entonces, hoy en esta mañana el Señor nos está hablando así, de esa manera. Que no tengamos miedo. Muchas veces tenemos miedo a los muertos, ¿verdad? Sentimos temor cuando alguien se muere, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que sentimos un temor como que... Y peor cuando esa persona ha sido matada, ¿verdad? Por otro ser humano. Sentimos miedo. Sentimos ese temor. Pero dice la misma Palabra de Dios que no debemos de tener miedo, ¿verdad? Que debemos de ser valientes. Y también dice, ¿verdad? Que no debemos de tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. ¿Sabe por qué los vivos? Porque los vivos nos pueden hacer daño a nosotros, ¿verdad? Mientras que los que están muertos ya descansan en la paz del Señor. Ellos ya están juzgados por Dios. Mientras que nosotros que vivimos todavía en la tierra, estamos... A veces hacemos tanto daño al hermano. Que se nos olvida que es al mismo Dios que se lo estamos haciendo. Si yo me pongo a criticar al hermano, no es al hermano que estoy criticando, sino que es al mismo Dios, porque esta hermana es imagen y semejante de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. A veces criticamos injustamente, ¿verdad? Solo porque nos imaginamos. Y empezamos a criticar al hermano. A levantarle falsos, que tal vez no son. Pero sí hay un Dios que sí lo sabe todo. Entonces, por eso nosotros no nos debemos de preocupar tanto. No nos debemos de preocupar tanto cuando nos critiquen. Démosle gracias a Dios, porque ¿de quién vamos a recibir las recompensas de Dios? Entonces, no del que critique. El que critica es el que se rebaja, porque a veces son mentiras, ¿verdad? Y entonces empezamos a divulgar. Y se nos van haciendo grandes las cosas cuando nosotros nos ponemos a la par de esta persona. Entonces, Jesús hoy nos dice, sean valientes. Entonces, seamos valientes. Si nos vienen las pruebas, hay que saberlas llevar. Hay que saberlas. No lo debemos de llevar por lo que otro diga, sino por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque lo que está escrito en la palabra de Dios es toda la realidad. Lo que otro ser humano diga, eso es mentira. Entonces, pero lo que sí está escrito, eso es la realidad. Y por eso Jesús hoy nos dice, en su palabra, ¿verdad? Que no debemos de tener miedo a lo que venga. Nos vienen tantas manifestales. Imagínense que estos hombres, la manifestada llegó en el mar. Qué terrible haber sido, ¿verdad? Ayer en el mar. Y en los otros, la manifestada de nosotros, son poquitas, ¿verdad? Porque ellos son los que siguieron. Porque qué tal si en otros pasajes, ¿verdad? Cuando la barca, casi se hundía, ¿verdad? Entonces, aquellas olas que se levantaban. Y aquellos hombres, en ese momento perdieron la fe. Ellos les perdieron porque, ¿a dónde está Jesús, pues? Y clamaron a Jesús. Ajá. Sálvanos a eso, que nos ahogamos. De ahí cuando Pedro, ¿verdad? Le pidió a Jesús que, como vio que iba Jesús caminando sobre las almas, entonces Pedro le dijo que lo mandara a caminar sobre las almas. Pero cuando sintió que se iba hundiendo, clamaron, ¿verdad? Sálvame, Maestro, que me dijo, ¿verdad? Y a veces nos sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando estaba en el problema decimos, ahí recordamos que hay un Dios, pero mientras estamos bien, no, ¿verdad? Ahí todos lo tenemos, no hay nada. Pero cuando nos llegan a exterminar, ¿qué es lo que más nos visitan? Y ahí clamamos al Señor. Le clamamos de corazón y que si así fuera todo el tiempo, o sea, todo fuera diferente. En esos momentos de angustia, cuando le clamamos al Señor, que todo fuera distinto. Pero nosotros nos cuidamos tanto de nuestro Padre Dios, que solo cuando necesitamos Él, nos pasa con nuestros hombres, ¿verdad? Y ahí se contaron que no vivían, no se crean antes que en el sitio se acercaron de ellos. Cuando nos vieron ir, ya estaba cerca de ellos, ¿verdad? Y entonces nos visitaron hace un día, pero dice una palabra de Dios, de que ya estaban en la orilla, al lugar donde ellos iban, ¿verdad? Después nos tuvieron un caminazo, y cuando se quita la reacción, ya estaban en la orilla, dice la palabra de Dios, en la orilla del lugar donde ellos iban. que para Jesús es todo, es todo posible. Y el hombre es imposible, dice la palabra de Dios, para Dios todo es posible. Todo es que nosotros tengamos fe. Porque las fe se mueven montañas, pero esas montañas que dice la palabra de Dios, somos nosotros mismos, ¿verdad? Esas montañas que nosotros tenemos metidas en este corazón, que a veces no nos deja, no nos deja movernos. Y esas montañas que hemos desmantado en este corazón, y lleguemos a dejar al mar, ¿verdad? Y que seamos otros, pues, que ya no seamos iguales, que cambiamos ya nuestra actitud. Porque al tiempo que estamos ahorita, ya no es para estar con cosas desagradables, que no le agraden a Dios. Porque vemos el mundo ahí como está, ¿verdad? Esa enfermedad que hasta ahorita no ha puesto tiempo a todo el mundo. Y encima de su sesión se arrastra, y el perro sigue, es que es rico. Y entonces vemos que Jesús, preguntándola, habrá una oportunidad. Y habrá una oportunidad que no tenemos, porque a los pies no pasa nada. Pero el perro va a licitar la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a faltar. No es otra cosa, que no pasa nada. Y es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los días, todos los días, está trayendo la palabra de Dios. Y el radio, y la tele, y el... y el... y el... y el... ¿Usted quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué estamos hablando de una cosa? ¿Por qué estamos hablando de una cosa? ¿Por qué estamos hablando de un tiempo? ¿Por qué estamos hablando de un tiempo? Porque se valió un, pero ahorita todavía estamos hablando de un tiempo. Que nosotros, no tomamos la cuenta de Dios. ¿Por qué? Miren, que ya ganaron esta pregunta. ¿Y? La palabra. ¿Cuántos? Pero ahí me han dicho, por la sola, por la sola, por la sola. Si solo Dios quiere tener su chihuar, entonces la palabra en el fin y esto lo mejor también む toda la mente de Dios. y ah 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 Gracias. 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 También pedimos por cada uno de nuestros seres queridos que se encuentran lejos que por la intersección de Santiago Apóstol ellos siempre sean protegidos de todo peligro que siempre los cubra, donde quiera que ellos se encuentren, por todos los inmigrantes, por aquellos que van por ese camino en busca de una vida mejor para que sea nuestro Dios que los acompañe siempre y les conceda llegar a su destino. Oremos al Señor. Señor, escucha y en el lluvia de amor. Por todo el mundo entero, Señor, para que seas tú guardándolo. De toda enfermedad y de todas circunstancias, por todos los que están en los hospitales, en las hospitales, en las hospitales, en las hospitales, en las hospitales, por todos los enfermos, Señor, para que seas tú levantándolos. Que nadie se muera de esta enfermedad, sino que todos se levanten por medio de la fe que tenemos en ti, Señor Jesús. Porque sabemos que tú moriste por nuestros pecados, solamente tú eres digno, Señor, de toda la banca. Porque tú eres el Dios, el Señor, el Señor, el Señor, el Rey, el Rey, el Señor Jesús. Nosotros aquí aclamamos porque sabemos que ponemos la confianza en ti, Señor Jesús. En toda enfermedad tú estás con nosotros. Porque por medio de la fe nosotros nos levantamos de cualquier enfermedad que padezcamos. porque hemos conocido de que tú solamente tú moreste por nuestros pecados para darnos vida eterna. Así te lo pido, Señor. Señor, escucha. Señor, Señor, el Rey, el Rey, el Rey. Señor Jesús, solo tú sabes sus dolencias. Te pedimos por el hermano Israel, Señor Jesús, que fue uno de tus misioneros también. Por la hermana María Zúñiga, Señor Jesús. Y por todos los ancianos de nuestra comunidad. También te pongo en tus manos, Señor Jesús, a mi Padre que aquí está presente. Para que seas tú, Señor, que le dé la sanación. Para que seas tú, amado Dios, pasando su mano sanadora sobre él. También que le dé fortaleza y paciencia, amado Dios, para soportar todas sus dolencias. Que solo tú conoces, amado Dios. Por eso hoy te lo ponemos en tus manos, amado Jesús. Tú que eres el dueño de nuestras vidas, sin ti somos nada, Señor Jesús. Todo depende de ti. Que tu misericordia nos alcance, amado Dios. Así te lo pido, Señor Jesús. Señor Jesús, el Rey, 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 el Rey. También te ponemos en tus manos, Señor Jesús, cada familia que hoy se ha reunido en tu nombre. A escuchar tu palabra hoy en esta mañana. Que tú mismo nos dices, no tengan miedo. Te pedimos que nos des fuerza y valor para seguir adelante, Señor Jesús. Bendice a cada familia para que seas tú el centro de su vida, de sus hogares. Que haya paz, Señor Jesús, en nuestras familias. Así te lo pedimos, Señor Jesús. Si alguien tiene algo que presentarle al Señor, no puede ser con confianza que el Señor está presente en este lugar. A todos los emigrantes de la humanidad, especialmente por Javier, Omar. Padre Celestial, en sí confiamos que Él está bien en este lugar donde se encuentra. Y esperamos de ti en la respuesta luego. Porque, ¿sabes cuántas aficiones se presentan en nuestra familia? Por eso aquí, Padre Celestial, bajo la intersección de la voz de Santiago, le suplicamos que ilumines, que cuides y que protejas al alcalde delante que va por ese camino. Solo ellos se dan cuenta de la situación al cruzar ese camino. Por eso confiamos en ti, Apóstol Santiago, que interceda ante el Padre Celestial, para que tengamos respuesta breve de estos hermanos que van a buscar el Dios. Le sube bienestar mejor. Roguemos al Señor. Señor, en la entidad. También por todos los que se encuentran sin trabajo, para que el Señor se manifieste allí, iluminándoles ese pan de cada día, que les dé fortaleza, que les dé siempre esa salud necesaria, para que ellos se puedan sentir bien y llenos de fortaleza, esperanza, para que siempre se mantengan con esa fe de que algún día ellos van a conseguir ese trabajo. Roguemos al Señor por el proyecto de este barrio a la cual se da inicio. Se ha dado inicio con todo el esfuerzo de nuestra comunidad y con todo el esfuerzo de los emigrantes que están allá en Estados Unidos, que son hijos de aquí, de la comunidad de San José, por esa ayuda que ellos están dando, por esa animación, por todo lo que ellos están haciendo, ese gran esfuerzo de mandar su granito de arena. Roguemos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y ten piedad de nosotros. Así te lo pedimos, Señor. Hoy nos podemos sentar para darle gracias a nuestro Padre Dios por todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy y que Él nos va a seguir bendiciendo. Pueden sentar. Hoy, Señor, te damos gracias por la herida, la tierra y el sol. Señor, queremos contar la grandeza de tu amor. Señor, Señor, te damos gracias por la herida, la tierra y el sol. Por la herida, la tierra y el sol, por el Señor queremos cantar la grandeza de tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre, tu guía sin espanto, tú eres la luz y el camino. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto, tú eres la luz y el sol. Gracias, Señor, y tu guía sin espanto. El hecho tú que estás, que amas la verdad. En tu reino que es por ti, Señor, que rosa nuestro corazón. En tu reino que es por ti, Señor, que rosa nuestro corazón. En tu reino que es por ti, Señor, que rosa nuestro corazón. En tu reino que es por ti, Señor, que rosa nuestro corazón. Oh Señor, en piedad y en el mundo La 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 Hace tentación, oh Señor, dignidad, 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 dignidad. ¡Gracias!